Aquí te presentamos las noticias de Canadá en Español de este viernes 1 de diciembre, pero antes ya puedes pedir tus playeras de The Bridge con frases tan cool como esta, probably made in Latin America, orgullosamente hecho en Latinoamérica, que nos identifican por supuesto a los inmigrantes que residimos en este país. Visita nuestra tienda virtual, aquí aparece arriba y solicita la tuya. El envío es completamente gratis. Ahora sí, vámonos con las noticias. Aunque en octubre hubo 25 mil nuevos empleos en Canadá, la tasa de desempleo creció 5.8% debido al aumento de la población por la migración y un mayor número de solicitantes de empleo. A partir de este 1 de diciembre, las multas por estacionarse incorrectamente en Toronto serán de $75 y no de $30, lo que representa un aumento del 150%. Air Canada presentó una nueva aplicación móvil que permitirá a los pasajeros seguir el progreso de su equipaje en tiempo real mientras viajan. Comienza a planear la compra de tu casa en Canadá. Contacta a Carla Vadillo, agente de hipotecas, con más de 10 años de experiencia, quien encontrará el financiamiento que se adapte a tus necesidades. Environment Canada pronosticó que el invierno será templado y lluvioso para la mayor parte del país, con niveles de nevadas inferiores al promedio, en el oeste y centro, y niveles superiores al promedio, en el Yukon, los territorios del noroeste, Nunavut y Quebec. Y en Noshawantari, un canguro escapó mientras era transportado al zoológico local, sin que hasta el momento haya sido recapturado, aunque ha sido visto corriendo en la región.